Ay mi chula Ay mi chula Si probaras con mis labios de tus besos Ya no usaras el labial que llevas puesto Ay mi chula La belleza que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula Que dichoso que yo te quería gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Ay mi chula La belleza que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula Que dichoso que yo te quería gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Ay mi chula Gracias.